El gobierno de Estados Unidos evacuará a los ciudadanos estadounidenses y sus familias que se encuentran en el crucero Diamond Princess, puesto en cuarentena en el puerto de Yokohama, al sur de Tokio, en medio del aumento de los casos de pasajeros contagiados con el COVID-19. El Departamento de Estados Unidos enviará dos aviones para repatriar a unos 380 estadounidenses a bordo del crucero. Las personas que no muestren síntomas como fiebre y tos se les ofrecerán asientos en los aviones que llegarán a los Estados Unidos el próximo domingo. El número de casos confirmados de infección aumentó a 218 en el barco, asustando a los pasajeros y a la tripulación a quienes se les pidió que permanecieran en el crucero hasta el próximo miércoles, cuando finaliza el periodo de monitoreo. Tanto los pasajeros como la tripulación se han quejado por el deterioro de las condiciones sanitarias, incluidos los servicios de limpieza y las sábanas que no se han cambiado durante días. Algunos también se han quejado de estar encerrados en cuartos sin ventanas. El crucero ha sido etiquetado como el sitio del mayor brote del nuevo coronavirus fuera de China.